Con la venia de la presidencia, compañeras, senadoras, compañeros senadores, las ciudades de San Antonio en el estado de Texas tiene una importancia estratégica indudable. La representación consular en esta ciudad es vital para las relaciones entre México y los Estados Unidos de América en estos momentos de definiciones. La circunscripción del Consulado General de México en San Antonio, Texas, es una de las más importantes en materia migratoria y económica. Por lo mismo, es necesario que esta cuente con un cónsul a la brevedad. Texas es el estado de la Unión Americana con mayor número de mexicanos, tan sólo por detrás de California. De ahí la importancia de ofrecer la atención inmediata desde este consulado. Además de la cantidad de mexicanos que residen en dicho estado, debemos considerar también que por ser una entidad fronteriza, el consulado debe cumplir con tareas de protección a los derechos humanos, la emisión de documentos, brindar asesoría legal, entre otras más, en favor de nuestros connacionales. En materia económica, Texas es nuestro principal socio comercial dentro de los Estados Unidos, por lo que la labor del consulado en este sentido será mayúscula, teniendo en cuenta la desaparición de ProMéxico y los recursos económicos de la Cancillería. El doctor Minuti ha presentado un plan de trabajo que comprende aspectos tan importantes como la defensa de los migrantes, la promoción de la identidad cultural, la atención a las comunidades más vulnerables, la movilidad laboral y el empoderamiento de la comunidad mexicana. Es indispensable que en tiempos de la globalización México llegue hasta ahí donde haya compatriotas y que los derechos humanos de nuestros connacionales sean plenamente respetados. Ante la ley, todas y todos debemos ser iguales, sin excepciones ni discriminaciones. Por ello, la propuesta de quien hoy aspira a ser cónsul en el sentido de promover un marco legal igualitario es fundamental para nosotros. Debemos aspirar a un mundo en el que el derecho prevalezca por encima de todo, en el que las leyes se apliquen por igual y en el que no haya excepciones ni discrecionalidad. El logro de la justicia social a partir de la recta aplicación de las leyes es una aspiración fundamental para un mundo que se transforma cada vez más rápida. Senadoras y senadores, nuestros lazos con los Estados Unidos de América son fundamentales, nos hermanan comunidades a ambos lados de la frontera, así como una aspiración compartida por una democracia que sea efectiva y que dé resultados. Estamos seguros que el doctor Minuti Sanata cuenta con el perfil necesario para ocupar el cargo de cónsul general de San Antonio por el que les pido su voto a favor de esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo Federal. Es cuanto, presidenta.